Todo listo. Se da la partida de la cuarta del programa. De inmediato, Hijo de la Luna toma la punta. Segundo se ubica a Sok, a su costado, en el tercer puesto, Margot. En el cuarto lugar, cerca al grupo, se aprecia a Conde Duque. Más atrás viene ganando terreno por el medio, Mamacón. A continuación, ha quedado Paso Roble. Ha recorrido de esta manera los primeros 400 metros y Margot por fuera ha quedado con ligera ventaja. Segundo, a Sok, tercero, Hijo de la Luna, cuarto, Conde Duque. En el quinto lugar, marcha Paso Roble. Más atrás viene ubicándose Mamacón. A continuación, se ubica Floro. Están regresando así a la última curva y ha dominado a Sok. A Sok ha quedado en la punta. En el segundo lugar, Margot. En el tercer puesto, va quedando Hijo de la Luna y en el cuarto lugar, Conde Duque. Faltando exactamente 250 para la meta. A Sok marcha en la punta. Conde Duque ha pasado al segundo lugar. Tercero, Hijo de la Luna. En el cuarto lugar, Falcon Rojo. Faltan 150. A Sok adelante. A Sok llevando dos cuerpos de ventaja. Hijo de la Luna pasa al segundo lugar. A Sok en la punta. A Sok primero, segundo Hijo de la Luna. Llega a la meta. Tercero, Conde Duque. Cuarto, Falcon Rojo. Luego, Paso Roble. Más atrás finaliza Falcao. Gana la cuarta carrera del programa. El número dos, a Sok. Con Justiniano Medina. Gana la cuarta carrera del programa. Gana la cuarta carrera del programa. ¡Gracias!